¿Quién eres? Soy Laura. ¿Me has casado el cuello? ¿Cómo? Que si me has casado el cuello. Son todas muy guapas. El gusto no lo tengo afectado. Tú también eres muy guapa. Ya. ¿Cómo estás en mi collar? Supongo que me descubrió cosas. Hola, Laura. Pasa. Te la quito. ¿Cómo no la hagas tú? Desde que vienes se le nota más feliz. Sí, se le ve bien. Vamos, vamos.